Gracias a Dios, hace dos días llegamos a los 100.000 suscriptores del canal de YouTube Ocial y su chanchona Muchas gracias linda gente, gracias por esa vista, gracias por esa like Gracias por todo y seguimos tocando música de chanchona para toda esa gente que se encuentra en otros países del mundo Saludos a todos, se encuentran allá en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Brasil Y la gente que se encuentra en la USA, seguimos con más Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Ay, ¿por qué será? Porque en la montaña es feliz Porque en la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas mis penas Porque en la montaña es feliz Porque en la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas las penas Y nos vamos para las montañas De San Rafael Cedro Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Ay, porque será, porque la montaña es feliz Porque la montaña es sincera, cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas las penas Porque la montaña es feliz, porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí, se me quitan todas las penas Ok mi gente bonita, felicidades a la cumpleañera Saludos también a los familiares, amigos, amistades Quienes la rodean esta noche Y pues hasta donde esté llegando la señal Mandamos un fraternal saludo Desde San Rafael Cedro a todo el mundo Así que yo lo que quiero es que esta noche bailen Pues si son tan amables, por favor, desalojarme Lo que es esta parte de acá del canopi Para que puedan bailar Así que, saludos a la familia por tomarnos de cuenta En este bonito evento La vamos a pasar Con todos ustedes Ya lo pueden hacer nomás Desalojar la silla de acá del frente del canopi Pues órdenes de la familia, ¿verdad? Por favor Para que puedan disfrutar Porque nosotros Apenas comenzamos a calentar motor Y seguimos como más con esto que suena Y dice de la siguiente manera, maestro Suena Dentro de la piel de Leo Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces duele llorar Pero yo no haría celar Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar, aunque me toque perder Pues de mis noches contigo, pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más, mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar Música Buenísima onda, arrancamos en esta noche, que bonito señores Bienvenidos y bienvenidas Música Caminando por la calle me encontré A una linda morenita, muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una linda morenita, muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, que vamos a bailar Teresita, que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Y nos fuimos bailando cumbia Hasta San Rafael Cedrano Muy contento, a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré A Tango Chelo de Luna Muy contento, a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré A la noche de Luna Teresita, que vamos a bailar Teresita, que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, te vamos a bailar Teresita, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar 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 De una noche de Natasha Teresita, nunca te voy a dejar Terresita, draiah, bi determine gustar